¡Holi! Luego vienen unas pegatinas Que Crash siempre pone pegatinitas Y después viene este sobre iris tente Y dentro del sobre vienen los dos Bueno, en este caso los dos productos que yo he pedido Vale, como os comento yo he pedido los dos delineadores Con pegamento estos que han sacado ahora Los quiero probar porque yo soy nula totalmente En usar pestañas fostizas, vale Tengo unas pilas con el pegamento de pestañas Que es fuera de otro punto Pues la verdad es que me ha causado curiosidad Y me he comprado los dos El negro y el blanco Así que los vamos a poner a prueba Para personas torpes como yo Y nada, os voy a dar un poco de información Que hay aquí en la web sobre el producto Bueno Os presentamos nuestro nuevo Linear liquid to dye for glue Misma fijación, super resistente y sin borrones Ahora también con pegamento Bueno, incluido para poder aplicar tu pestaña fostiza Tan solo esperando 30 segundos tras su aplicación Es decir Tú esto lo aplicas a ras de pestañas, vale O como si fuera por ejemplo el negro Como es negro tal cual Como si fuera un delineador Te haces un delineador Esperas 30 segundos Y te aplicas la pestaña fostiza Pone que este en concreto que es el negro Es waterproof Así que A ver que tal funciona Voy a empezar con el negro Ya que lo tengo aquí en la mano Vale, la cajita se ve tal que así Y bueno, aquí pone To dye for glue Dos en uno Pone que es waterproof Que es secado rápido Super resistente Aplicador super preciso Y a ver que tal Tengo un miedo Vale, os explico Voy a estar usando también Las pestañas fostizas de Crash Cosmetics Vale, que las tengo aquí Son estas aquí Son las de 8 a 8 Las tengo ya cortadas y preparadas Para poder aplicármelas Las he cortado un poquito Porque la verdad es que eran bastante largas Así que a ver que tal Me va Tengo miedo Tengo miedo Vale, pues el producto se ve tal que así Pone to dye for glue No tiene mucho misterio Lo voy a quitar un pelín Y me voy a aplicar el delineador Tengo miedo Me lo voy a hacer en el ojo izquierdo Vale, pues ya lo teníamos aplicado Vamos a dejar de esperar unos 30 segunditos Tal como dice la página Yo de mientras voy a ir cogiendo las pestañas Ya os digo que yo soy muy doble con las pestañas Así que a ver Que tal funciona esto Vale, voy a probar A ver si pega ya o no pega Vale, pegar, pegar Otra cosa es que yo me esté aplicando la pestaña medio bien Que no es el caso Más o menos, ¿no? Vale, creo que ahí tengo un ojo A ver es que estas pestañas son too much Vale Deciros que yo no he aplicado antes máscara de pestañas Porque quería probarlo así, tal cual Y ahora sí que me pondré un poco de De máscara de pestañas Pues para juntar las mías con las O sea, con las pastillas Así que voy a aplicar un poco de máscara de pestañas Y voy a aplicar también un poco Vale, deciros que para ser yo Ha sido súper fácil Bueno, ya lo habéis visto O sea, esto lo creo que lo voy a intentar subir sin cortes Y ahí está la pestaña Perfectamente pegada Así que voy a probar ahora el transparente Es igual Pero en color blanco Que no sé si lo veis bien con las luces Y pone exactamente lo mismo ¿No? Waterproof Secado rápido Bueno, aquí pone Que es súper resistente Con cualquier pestaña postiza Pero que no Como es blanco Va sin borrones 100% transparente Bla, 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 bla Así que voy A por el ojo derecho A ver qué tal Deciros que la siento bastante bien pegada O sea, no siento que se me vaya a despegar A ver qué tal este Vale, pues ya tendríamos Este es completamente blanco Vale, no se ve Vamos a esperar otros 30 segundos Y nos aplicamos la pestaña Vale, vamos a aplicarla Creo que ya han pasado 30 segunditos Con esta Ojo Puede ser que tengamos problemas ¿Eh? Porque yo soy zurda Y no me llevo la mierda Ah, bueno Mi cámara Oye A ver Si consigo el final Un saludo No me llevo la mierda Te amo No me llevo la mierda No me llevo la mierda Vale, pues ahí estaría también Con el transparente ¿Qué tal? A ver, a mí me gusta más Con la parte del delineado Pero voy a aplicarme también Pegamento de pestañas No, máscara de pestañas Oye, pues yo creo que ni tan mal, ¿no? ¿Cómo lo veis? Yo ya os lo digo Que para mí Que me cuesta mucho Ponerme pestañas postizas O sea, literalmente Me parece que me puse pestañas postizas Una vez en un vídeo Y tardé como 20 minutos En aplicarme la pestaña postiza Entonces, pues creo que Oye, que ni tan mal No os lo he comentado, ¿vale? Pero cada delineador de class Tiene un precio de 9,95 euros En la página web Ahí lo tenéis Pero creo que funciona Muy bien, la verdad Que es bastante rápido Y muy bien Mira, así queda con el delineador Y creo que podéis usar O sea, podéis usar cualquier delineador negro Por ejemplo Si esta punta No os gusta o lo que sea Delinear 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 ¿Vale? Hacer un repasito Con el de crash Y pegaros la pestaña Y súper bien La verdad es que estoy muy contenta Me ha gustado mucho el resultado ¿Qué os parece? De momento lo recomiendo bastante No sé cuánto durarán Las voy a dejar puestas Durante el resto del día Vale, son las Dos y media Uy, esto no es Son las dos y media Del mediodía Y luego si eso Se lo han hecho vacío Os le hago un clip A ver Cómo van las pestañas Pero yo las noto Bastante Bastante bien cogiditas Vale Son las Siete Y veinticinco De la noche Han pasado ya Casi cinco horas Y Así Están las pestañas Este es El delineador Transparente Y este es El Delineador Negro Yo creo que Bastante Bien la verdad Se nota bastante Cómodo Me las voy a quitar Porque tengo unas ganas De quitarme la ya Que no sabe nadie Me voy a ir a duchar Esto está pegado bien Ahí sale Una Y Ahí tenemos La otra Vale O sea Estaban súper bien pegadas Deciros Se nota como Como lo explico yo esto Está como pegajosito ¿Vale? No es algo en plan Súper enganchoso ¿Vale? Que o sea No es algo que esté Súper Pegajoso Pero sí que se nota La zona donde aplicas El delineador Que está un pelín Pegajosillo Pero bueno No es algo que Que me moleste Aguasta Aguasta Es una nueva palabra Aguantado Cinco horas La más De bien La verdad Lo único que Creo que ha sido Este El de transparente Se iba despegando Un pelín De las quinillas De atrás Pero nada Lo bajabas un poco Y se volvía a pegar otra vez Y nada Ha sido una Muy leve Pero yo creo que Bastante bien Me gusta Me gusta Vale Me acabo de duchar Y quiero que veáis He hecho doble limpieza O sea Limpieza con bálsamo Y limpieza con gel Y el delineador Sigue estando ahí Y luego En este ojo Que no sé si lo apreciaréis Pero por aquí Queda un pelín todavía Del delineador Con pegamento Pero vamos Que resistente Es resistente Ahora por fin Voy a poder usar Las 700.000 Pestañas postizas Que tengo por ahí Sin usar Estoy muy contenta Y nada Que espero que a vosotras O sea También os haya gustado Que os haya servido Y la verdad es que Es un producto que yo Ahora mismo Sí que Sí que recomiendo Es para personas que Bueno Al menos para mí yo Que soy muy torpe Si ya tenéis manejo Esto para vosotras Va a ser súper fácil Pero para personas Como yo Que les cuesta Bastante más Ponerse pestañas postizas Pues oye Creo que Que ni tan mal Que es que me ha gustado mucho Y pues nada Hasta aquí El vídeo de hoy Si os ha gustado No olvidéis Suscribiros Darle like Y seguirme Aquí abajo En Instagram Hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!